La música que tocaría ahora es una de las reacciones más antológicas del repertorio tradicional. La canción del lladre, la canción del ladrón. Hay una tradición que dice, y que además parece ser comprobado, que en el tiempo del bandonerismo, los siglos XVII y XVIII, cuando cogían a un ladrón o un bandolero, lo iban a colgar, que no es colgaba, en la época o cuartizaban. Entonces le construyeron la gracia. Si hacían una canción y movían a curanos, o se lo habían de curar, se las lo indultaban. La música del repertorio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.